¿El talento tiene fecha de caducidad o no? Mujeresinedad.com es un lugar de encuentro para aquellas mujeres que, como yo, lo que quieren es disfrutar de la vida sin tabúes ni presiones sociales. Ojalá Mujeres sin Edad aportara luz con los testimonios, con los contenidos, para que esos patrones rígidos, esas ideas preconcebidas, que llevan a la invisibilidad de las personas maduras, quizás más de las mujeres, de tal forma que haya una masa crítica suficiente para que eso cambie. Necesitamos nuevas herramientas para afrontar el paso del tiempo, porque queremos vivir más y mejor, porque queremos y debemos ser nosotras mismas, no parecernos ni a nuestras abuelas ni a nuestras madres, como tampoco queremos parecernos a nuestras hijas o a nuestras nietas. Es que podemos hacer tantas cosas, podemos tener la libertad de poder alcanzar otros sueños, aunque parezca que no es así. A eso es a lo que me refiero con sin Edad.